¿A qué sabe eso? A desempleo Perdón, maestro No me dejes comer algodón de azúcar Te agradezco por ayudarme a fuegos Te lo agradezco, Sara Oye, Sara, quería decirte Lo mucho que, por favor, déjeme decirlo No soy tan bueno hablando, pero creo que jamás he sentido tan arrojado Sí, te digo una cosa Hice una canción sobre ti Es que va así Ayer, la estación, sentí en la canción La casa, la canción y todas las delusiones Sara, la Sara Sara, Sara, Sara El micrófono está encendido Sí, pero... ¿Qué hay? Hola y... Bienvenidos a la mansión de los vengadores de Walt Disney Gracias Es un gran placer conocerlos Bueno, por ejemplo, aquí Por ejemplo, revisen sus boletos Para conocer Walt Disney Acá hay Toy Story Princesas Y todo Disney Y hay más Disney ¿Esa es la canción de Feo de Invisible? ¿Esa es la canción de Feo de Invisible? ¡Oculo, Alejandro! ¡Ay, no! ¡Atora, velocidad! ¡Hombre Araña! ¡Ok! ¡Nada mal, eh! ¡Hombre Araña! ¡Te ves bien, Garra de Tigre! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Oh! ¡Llegó! ¡Walt Disney! ¡No! ¡No le crean! ¡Eso me aman! ¡Soy el héroe! ¡Miren esto! ¡Muy bien, hombre araña! ¡Dale, vapor! ¡Pase yo! ¡Listo! ¡Soy el héroe más disparable! el sendedor y el baston a sacudir los pasos garra de tigre garra de tigre, tu capa pero esta en llamas que? fuego dale vuelta dale vuelta rápido suguétate garra de tigre santa cachucha te luciste gracias oh my gosh salta a correr todo se encierra walt disney esta cerrado corran agodon de azucar mmmm poco cerca eso no te pareces al tío sergio oye te quedas un poco de válvula arranca no te pareces no te pareces no te pareces pues no te pareces Gracias por ver el video.